Número 1 Cállate de la Paz Número 2 Número 2 Número 3 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Por eso está llamando chambroso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ustedes más carce querían. ¿Qué es eso amor? ¿Qué es eso amor? Porque a mí no encontramos jaibitas y de todo el día que no se molía diámenes no comas a bolados. Por eso se llama chambrosa. Ahora encontramos el motivo. No, mejor me mueran y no comas a bolados. No, le dije yo no pongo dejo porque a mí esa chiquita me dijeron que esas se las comían las culebres. Y también me decían que hacían daño, que eran venenos. Por eso yo nunca he probado un molado y ni lo voy a probar así. Bueno, Juancito, bájese ya hijo. Vamos a ir a trabajar allá porque creo que si paramos mucho la mano nos los va a abundar. Yo así me gusta. Es que si ponte juntos, van a terminar. Ahí se van para el río solitos. Son ricas, yo nunca las había probado, pero son bien ricas. Está bien. Sí. Vamos a ver que cuando la vuelva. Ande a ver si es cariñoso así con la Karen. Ajá. No sé si Juan se fijó allí como lo que pasó entre Estuardo y la Karen. Qué bonito, Juan. Qué bonito. Eso es hermoso, Juan Ramón Pudillo. Igual esos copos pues, este, ayer más que todo. Así. Estaba de pensar y jamás pensé sentir algo por una persona, fija. Así. Sinceramente. ¿Cómo? Como que te gustó alguien. Como que te estás enamorando, Juan. Como que te estás enamorando, Juan. Como que te estás enamorando, Juan. Porque yo de esa persona no la conocía. Ya no entiendré. Tuve más comunicación ya cuando me fui conociendo. Y créanme que me pareció una persona chulada. Todo terreno. Todo terreno. A lo último, como digo, de Carmelo. Y es una persona que... Juan, oíeme pues. Uy, chica madre. No, espérate. Todavía no lo confundimos. Vamos a descubrirlos poco a poco. Este, este. Está aquí esa persona. Este, este. Está aquí esa persona. Ajá. Por ahí, por ahí. Sí, es, este. Por acá. Pero ahorita no está aquí. No, no está aquí. No, pues. Usted andará lavando la cara con estuardo. Yo quisiera ver. Mira, acariciando. Ahí están en los hipotes. Dejen de mentirón. Ayer. Mira. Yo bajé. A la casa de esa persona. Ah, sí. Va. A la calle. Ahí vienen. Él bajó a la casa. Allá vienen ya, mira. A ver. Por eso yo le dije a la calle, Anu. Estás en tu casa. Sí, pero tengo visita. Me dijo. Ajá. 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 No. No, porque dijo que no. No, porque dijo que no. No, la verdad. No, la verdad. No logramos. Exactamente como. Sí, tú me has visitado mi casa. Oigan, oigan. Oigan. Ya la conocía de antes. Pero hoy ya tengo que convivir más. Casi tres años. Dos años y medio. Ya tiene bastante. Convivo con esa persona. Y la verdad me pareció una persona a lo último. Este vicio enamorado está. Tiene una personalidad que es chulada. Pues sí, pero te estás enamorando. O ya estás enamorado. O ya estás enamorado. O cariño. Enamorado. Enamorado. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Qué es lo que pasa. Tiene cariño, amor, aprecio, ternura, dulzura. Y todo lo que también en una. La química. La química. Hoy estoy enamorando. Hoy de ti. Pero perdidamente. Esto me voy a chupar con la boca. Yo no me lo esperaba. Te veo. Te amo cada día más. Desde que llegaron los trompezones, hoy todos cantan en los videos. Todos cantamos. Pues la verdad parece que... Baje a la casa. Todos están enamorados aquí usted. Ya viene el otro. Ya, ya. Próximamente. Otro título. Con esta bicha voy a hablar yo. Porque yo con esta bicha voy a hacer las cosas claras. Y mire... Miren la sala en un delito que dice las cosas claras. Que-que que 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 qué que 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 Porque Que 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 helping me needs eh Eille pasame. Me he queفسame. He de que hey-isa-me. Si porque yo dije eh! Como que que hubo que hubo que hubo más. Si hoy hoy eh. No. Hay un amigo adelante. Aaaaahhh. Le dice paso. Le dice paso adelante. Ahas le dice. Adelante la venga del amigo. Mando derraped el enemigo. Y le di. Hola es que hubo Velpa cosa adelante. La va mal adelante. Vuelvan a mi suégrale No te vayas a asustar 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 Ahí se han comido bastante los animales Y Joseba Me sentí allí Te vayas a asustar Un trago de soda De confianza En la casa de En la Iva Si soda Si soda para tomarlo En la casa para o no la van Ayyyyy Está saliendo unas cosas Primero dijo que le iba a dedicar la canción Que dice me estoy enamorando Quiere decir que no está enamorada Sino que se está enamorando Cada día más Si tuviera el viejo aquí les llamas Que se chupetellen El viejón El viejón El viejón Bien porque lo ama No le duele la cabeza No le digas que el viejón está llorando A lo mejor ahí lo vamos bien Si porque él ha de estar de lo último divertido Y que no Fíjense que me llevo tan bien con una persona que Si Yo le dije pues Juan Pero ni una vez lo ha sacado en la moto o si? Si ¡Dala muchachos! ¡Dala muchachos! ¡Dala muchachos! Fuimos una vez por la frontera de la hechadura yo no lo vi yo no lo vi yo por allá vivo mira juancito quiero que me confesé de un solo ya porque si la podemos saber el nombre de esa mujer o algo y si quieres para que los compreses vámonos por allá para lugar de trabajo tal vez pues la verdad si lo conocen de la persona vaya ahora sí pues si quieres que le confieses sinceramente de quien está enamorado de quien dígalo el nombre y pues ya ya la leyenda aquí y esa persona es pues que la que admiro mucho por lo que es y la verdad tiene una personalidad que para todos los amigos que se preguntaban quien es la enamorada secreta de juan gabriel ahora estamos en que esa persona es es rené rené la relación ya llegó a más pero quien quien es quien es yo soy el mermach bueno saluditos para todos gracias lo acepto los vemos en un próximo en un próximo